Señores miembros del jurado, tengan el cordial saludo del día de mis compañeros y yo del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa 31153 Felipe Fierro Barillo, del distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán. En esta oportunidad nos vamos a presentar con una obra teatral titulada Peruanos de las Alturas, Libres al Fin. En 1824, por nuestra zona andina, por los fríos nevados de la cordillera de los Andes, vivía la familia de Ramona, una mujer muy valiente, recia, de piel y corazón enrojecido, por las inclemencias del tiempo frío de estas alturas y la tiranía de los españoles, que aún permanecían por estos lares haciéndose de señores y viviendo a costa de nuestros paisanos. Ramona y su familia, una familia compuesta por el logio y sus tres boguitas, vivían en una chocita en las faldas del cerro Chaguas Puntas. Desde ahí siempre podrían ver si alguien se acercaba o no a sus lindaros pequeños, pero al que ellos creían suyo y por ello su vida darían. Eulogio, un racio indio, crecido en las alturas, se consideraba a sí mismo hijo del sol y la luna, pues nunca había conocido a sus padres. Le contaron que su taita murió en las minas de carbón, sirviendo a los españoles y su madre se murió de la pena. Él vivió como pudo, limosneando distancia y distancia, comiendo lo mismo que los perros. Pero ahora tenía un hogar, tenía una familia y no permitiría que nada ni nadie le arrebate su familia. Él sabía que ya éramos libres, que ya teníamos bandera, roja y blanca, la cual orgullosamente ondeaba en su choza. Ramona, 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 escucho un paso de caballo, esconde a las guaguitas y a escallar al perro. Lagacho, ñaña, chani, corran a esconderte, creo que vienen los malos. Llévense al perro y no hagan su ruido, mis padres y yo iremos a buscarle después. No, mamá, no podemos ir sin ustedes, matará a la bitaita. Vamos, vamos con ustedes también. Vamos, Lagacho, vamos, ya, ya la bitaita nos atrasará. Recuerda que nos dijo que nunca hay que tener miedo. Vamos, vamos. Los tres hijos de Ramona y Eulogio se escondieron detrás de la piedra grande y allí se quedaron quietitos, muy quietitos. Al corral donde estaba Eulogio y Ramona llegaron dos soldados muy cansados y hambrientos. Apenas podían hablar. Somos peruanos, no nos maten, no nos maten, somos peruanos, somos peruanos. Vengo cabalgando desde Ranga, mi caballo acaba de morir de hambre y de cansancio. Por favor, ¿no tendrán algo de comer? Apura, mujer, trae algo para dar a nuestros patriotas. Trae agua, trae cancha, no las ves, los pobres están moribundos. Ahorita les traigo un poco de chatechito. Después de comer y tomar agua, los soldados les cuentan sus travesías desde Ranga, diciendo que hace como cinco noches que vienen cabalgando, escondidos muchos como ellos, habían salido del cuartel de Bolívar a buscar a patriotas para que luchen en la batalla final por nuestra independencia. Yo, Taitita, puedo ir a luchar si es posible hasta morir por mi Perú. Yo quiero ver a mis hijos y nietos libres, sin miedo, sin tener que esconderse de los realistas. Pero, ¿cómo haré, pues, Taititas? No sé ni siquiera leer ni menos escribir. No importa que no sepas leer ni escribir. Lo importante es tu fuerza y tu amor por el Perú. Esta guerra lo vamos a ganar, aunque tengamos que pelear con nuestros clientes. Vamos, pues, entonces, mi hermano, vamos a casar a nuestros hermanos y a nuestros telos. Yo sé, mi hermano, cuánto amas a nuestra patria, igual que yo y a nuestros hijos. Pero, ¿de quién, pues, nos ha de mantener? ¿Quién será el sustento de nuestros chuchis? ¿De qué vamos a vivir? ¡Cállate, Taitita! No te lleves a mi marido. No solo tenemos nuestros chuchis o aguitas. No tenemos nada para vivir. ¡Cállate, mujer! Primero es el deber sagrado de defender a nuestra patria. Nuestro lagacho ya casi es un hombre. Y nuestra ñaña ya casi es una mujer. Ellos podrán ayudarte. Y juntos, si no vuelvo, saldrán adelante. Lo importante es que serán libres. Sí, que serán libres, solo dices así, Gerard. Aquí yo y tus hijos te esperaremos. Y que esos españoles jamás vuelvan. Así emprendió el viaje Eulofio junto a los soldados con la bandera en alto. Mientras tanto, en la choza se quedaba toda la familia a merced a enfrentar sin la patria a la vida. ¡Chuchis! ¡Chuchis! ¡Apura y levantan! ¡Apura y levantan! ¡Ya son las cuatro de la mañana! ¡Nyaña! ¡Apúrate! ¡Haz el queso! ¡Lagacho! ¡Apúrate! ¡Saca la leche! ¡Llévate a la chana! ¡Esta perezosa segura que aún no levanta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya no hay champa! ¡Ya se acabó! ¡Taca también ya se está acabando! ¡Ahora cómo haremos el queso! ¡Ay! ¡Cuánto falta! ¡Apúrate a mi eulofio! ¡¿Quién ahora cortará mi champa? ¡¿Quién ahora hará mi champa, Torre? ¡De hambre, de frío, también moriremos! ¡Cálmate, mamita! ¡Yo puesto el agacho, cortaré tu champa! ¡Yo puesto el guagán, barré tu champa, Torre! ¡¿Quién más?! ¿Te acuerdas que mi taita me encargó? ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yángate, guagánqui! ¡Apúrate a mi eulofio! ¡Ya está el queso listo! ¡Larancho, alístate para que lleves a nuestros vecinos de Corpa! ¡Me han dicho que quieren dos quesos! ¡Y nos darán en tueque, chancaca y coca para nuestra mamá! ¡Bien, gracias, hermanito! ¡Ha muerto un carcerito! ¡Ha muerto un carcerito! ¡Ahora, cuando venga mi taita, a decir por qué no has cuidado! ¡Ahora, cuando venga mi taita, a decir por qué no has cuidado! ¡Ahora, cuando venga mi taita! 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 ¡Ya haremos nuestro cholo picante con el mordero, con el muerto corderito! ¡Ya nacerán más corderitos! ¡Y, cuando nuestro padre vuelva, haremos nuestra heranza también! Así pasaron los días en la familia de Ramona. Ella cada tarde subía hacia la punta del cerro y divisaba y divisaba, esperaba a que su eulogio vuelva. Ya había pasado como cuatro meses desde que se había ido a luchar por la libertad del Perú. Mamá, mamá, mira, mira, allá quién viene. ¿Dónde mi hijo? No veo nada. Mira, mira, mira bonito. Parece un vantano mi hijo, apenas puede caminar, un muribundo creo que es. Mamá, no viene uno sino dos. Mamá, mamá, es mi taita, es mi taita. Sí, es mi eulogio. Ambos, madre e hijo, corren a su encuentro de los hombres que a lo lejos aparecían como dos figuras fantasmales, sosteniéndose uno del otro. Ya de cerca no aparecían humanos, sus ropas roídas y sucias con su semblante agonizante. Pero al tener cerca a Ramona y al agacho, eulogio sacó fuerzas y los abrazó como nunca. ¡Taita! ¿Qué te han hecho? Aquí estoy, Guamichalai. Vivo más que nunca y libre, libre de los realistas que ahora sí ya se fueron de nuestro Perú. Acá, taita, siempre te hemos esperado. Hemos trabajado duro mis hermanos y yo. Gracias a Diosito que te trajo con vida. Vamos, vamos para la choza. Pero primero les presentaré a mi compadre Concepción. Este es mi cunchi y fel que me salvó cuando casi muero en Ayacucho. Me coció sin miedo mi barriga como costal. Por él estoy vivo. Ahora será mi compadre y por aquí mismo vivirá. Ya que mi general le ha dicho que por ser valiente le regalarán sus tierritas por aquí. Así es, compadrito. Me han dicho que me regalarán tierritas por Parcán. Haré mi chocita, traeré a mi esposa y a mis hijitos pa' vivir todos juntos. Todas las familias se encontraban en la choza de Eulogio y Ramona. Disfrutaban de un delicioso chulo picante. Eulogio y Concepción contaban sus hazañas y sus hijos los escuchaban con tristeza y alegría. Al fin, todos ellos juntos, sintiéndose felices y libres, podían disfrutar de la vida que tanto les gustaba. ¡Gracias! ¡Gracias!